Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Isa Hernández. Gracias por confiar en Café Manoticias y continuamos justamente en nuestra cobertura de vigilancia sísmica. Desde ya agradecerles a todas las personas por suscribirse a nuestra plataforma. Ya sumamos 59 mil seguidores. Gracias y mil gracias a todas esas personas que cada día desde el minuto cero han confiado en nosotros. Primeramente con las alertas de los huracanes que ya nos estamos preparando también para enfrentarnos a la temporada 2021 y también con las alertas de los terremotos. De último minuto acabamos de conocer que se registró un temblor moderado pero casi fuerte con una magnitud 5.1 en la escala de Richter y una profundidad de 10 kilómetros. Esta vez el epicentro se localizó en la latitud 1.6 norte y la longitud 128.4 este, muy cerca del mar de Almaera en Indonesia. Exactamente a unos 46 kilómetros al este sureste de Tobelo fue perceptible como a unos 40 kilómetros al este de Pulao Mitiga Island. También a unos 43 kilómetros al este sureste de Pulao Coca Island Bissar. El volcán más cercano que está desde el centro de este fuerte temblor se localizó exactamente a unos 59 kilómetros y es el volcán Dukono que hasta el momento las autoridades del país indonés no reportan pérdidas de vidas ni materiales pero sí se han sentido otras réplicas en varias de las ciudades mencionadas y también se ha descartado la posibilidad de una alerta de tsunami. Gracias por confiar en nosotros en Café Manoticias y vuelvo y repito un temblor de magnitud 5.1 en la escala de Richter con una profundidad de 10 kilómetros. Se registró exactamente en el mar de Almaera a unos 46 kilómetros al este sureste de Tobelo, Indonesia. Gracias por confiar en nosotros y Dios mediante nos encontraremos con nueva información sismológica quizás dentro de algunas horas porque como todos sabemos la tierra está temblando y está temblando bastante fuerte en todos el país, en todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.